Claro, para que sean ejemplos, varón de Dios, para que sean ejemplos de la creencia, pero dime tú, un hombre que maltrata a una mujer, un hombre que le da golpe a una mujer, varón, no tiene a Dios en el corazón, entonces, ¿qué pasa? Una mujer, cuando se casa por los beneficios económicos, varón, entonces va a sufrir la consecuencia de tener un hombre mundano que no teme a Dios, Es doble el peligro, porque aquí la palabra, aquí la palabra, hay unos deberes conyugales, el hombre tiene que llevar y la mujer también, entonces, vámonos en pantalla ahí, dice el versículo 2, considerando vuestra conducta, casta y respetuosa, fíjate, aquí como dice, respetuosa, las mujeres tienen que ser respetuosas de las cosas con su marido, Amén. Como al Señor, eso de la mujer ser irrespetuosa, eso no es de Dios. Hace mala bebida, mujeres que hacen mala bebida. No, hermanos, y le dan golpe, le dan golpe. No, claro, una acción trae una reacción. Pero hay mujeres que le dan golpe a los hombres, ¿tú sabías? Y los hombres, también demoniados, los hombres que están demoniados, ¿tú sabes qué están haciendo ahora los hombres demoniados? Que el amor del diablo, porque es un amor satánico, entonces, ¿tú sabes qué ellos hacen? Quieren tanto a esa mujer que la matan a ella y se matan a ellos. Reprenda, señor. Oye, qué satánico. Que eso es lo que estamos esperando, que no suceda en ese caso de esas dos personas. No, mi hermano, vámonos en pantalla, vamos a ver lo que dice el apóstol. Adelante, Tecachi, adelante. Dice, en el versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados sostentosos, de adornos de oros y de vestido lujoso, sino, oye, oye, cómo es que la mujer debe vestirse. Si no, el interno, el de corazón, en el de, oye, en el de lo incorruptible ornato, de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Guau. Óyeme. Clarísimo eso, ¿eh? Oye, cómo es que la mujer debe vestirse? Con esa estima, varón. Claro que sí. Una mujer respetuosa, una mujer, varón. No con él, oye, que yo veo a esta mujer y ahora, bueno, vistiendo todas esas cadenas, todos esos tatuajes, todos esos blimblines, toda esa porquería, mi hermano, toda esa porquería. No, tú sabes lo que está diciendo el apóstol, que se vista de un espíritu afable, amable, decente, varón. Sobre todo. Sobrio, la mujer se atavía, varón. ¿Sabes para quién? Para el esposo, una mujer elegante, bonita, varón. Sí, que prime el amor, el amor, el de todo. Estamos hablando de los deberes conyugales, varón. Esto es para ambos lados, ¿eh? Claro que sí. Esto es democracia. Claro que sí. Igualdad. Fíjate ahora lo que dice en el versículo 5. Porque así también se atavía en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hija, si hacéis el bien sin tener. Oye, sin temer ninguna amenaza. O sea, el ejemplo aquí es Sara, que llamaba a su esposo Señor. Amén. Con respeto, con amor, con cariño. Una calle en doble vía, hermano. ¿Entiendes? Pero ahora no. Mira tú, hijo de pi. Sí. Ese era el trato entre ellos. Pero aquí el apóstol Pedro está hablando de los deberes conyugales. Exacto, muy profundo. Deberes conyugales. Los deberes. Entonces, la Biblia, varón, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, varón. Sobre todo. Este es el manual de vida, varón. Aquí nada más tenemos nosotros que obedecer a lo que la palabra dice. El libro perfecto, ¿eh? Entonces, Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo murió en la cruz del Calvario. Y quiere formar en una mujer un Cristo dentro. ¿Sabes para qué? Para que el reflejo de Dios se vea en esta sociedad. Entonces, vamos a ir ahora al versículo 7. Por último, varón de Dios. Sí, claro que sí. Todo no puede vivir con una mujer. Un hombre que maltrata a una mujer está lleno, lleno de Satanás. Se le prende, señor. Porque el hombre lo único que tiene que hacer es darle amor y entregarse por esa mujer. Solamente. Eso es todo. Solamente, dice. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Oye, como es. Y como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras coraciones no tengan estorbo. Amén. La mujer es vaso frágil. Eso es así. Tú agarras un papel. Tú agarras un papel. Y cuando tú la envuelves. Sí. Para tú arreglar ese papel. Eso es difícil. No, no. Misión imposible. Eso es difícil para tú volverlo a planchar como estaba. Exacto. Entonces, la mujer que es como vaso frágil, varón. Un hombre que maltrata a una mujer. Para donde digo. No tiene relación con Jesús. Eso es así. No tiene relación con Cristo, varón. Porque la única relación que hay entre Cristo y la iglesia es una relación de amor. Claro. Cristo se entregó por amor a la iglesia. Eso es así. Así yo quiero que tú lo puedas, oye, oye, tú lo puedas verificar para que, para que, para que tenga vida. Eso es así. Y vida en abundancia. Así es que, mi Teró. Amén. Tienes que arrepentirte, mi hermano. Esos deberes. Tecachi atiende. Oye, esos deberes conyugales, mi Teró, tú tienes que llevarlo al pie de la letra. Claro. Oye, tecachi. Tienes que amar. No, tecachi. No, tecachi. Yo me sé que era tecachi. Yo me sé que era tecachi. Claro que sí. Oye, yo estoy seguro que no le va a dar golpe a ella. ¿Tú sabes quién es? Cristo. Amén, claro. Cristo sí no le va a dar golpe, le va a dar amor. Sobre todo. Porque murió en el Calvario por ella. Y por él también, mi hermano. Claro. Porque eso es el enemigo dentro, varón. Sí, que a veces le dan golpe y después no se acuerdan. No, varón, eso es el enemigo dentro que llevan y maltratan a la mujer. Así es que aquí están los deberes conyugales. Eso es así. A darle amor a la sierva, a la mujer y a la mujer a respetar a su esposo. Democracia. Así es que bendición, salvación y vida eterna. Eso es así, mi hermano. Este mensaje lo iniciamos hablando de Jailín y Tecachi, pero le aplica a todas las parejas del mundo. Vean el ejemplo de Jesucristo. En su momento le daba el lugar a la mujer cuando todo el mundo la pisoteaba. Así que mi gente, hermano Carlos, como siempre, excelente. Mistero se despide. Señores, a darle amor a la mujer. No hay que ir muy lejos, amor. Nunca golpe, siempre amor. Ahí están los deberes conyugales. Tan simple como eso, hermano. Muchas gracias. Mistero se despide. Nos vemos. Solo. Amazon. No hay que ir más en laake. No hay que ir más encima. Täsao. No hay que ir más.